Aquí en este canal no hay estereotipos de mujeres, de que si la rubia se tiene que maquillar de esta manera porque es rubia, de que si la pelirroja de esta manera porque es pelirroja, de que si la morena de esta manera porque es morena, la verdad es que no chicos, yo no me pongo límites, yo lo que yo me quiera realizar me lo voy a realizar, si no me vi bien ese día pues ni modo, habrá otro día donde me vea un poquito mejor. Así es que las animo a que ustedes se realicen lo que ustedes quieran. Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza. Chicos, se llego la hora, muchos de ustedes me pidieron el como se puede maquillar una persona cuando cambia de look, de morena a rubia o de castaña a rubia o del color que ustedes traigan a rubio. Me han dicho que que maquillaje se podrían aplicar o que si yo cambié mi forma de maquillarme ya que cambié el color de mi cabello y pues chicos, antes que nada yo les quiero decir que aquí en este canal no hay límites, ¿ok? Yo los vengo a complacer con un maquillaje que va perfecto para este color de cabello, pero déjenme decirles que yo no me pongo límites. Yo si yo me quiero maquillar con cualquier color que a mí me guste, que me llame la atención o que ande de humor ese día, yo me lo voy a aplicar. Es por eso que yo les digo que aquí no hay límites. Me dijeron, haz un maquillaje para las buenas oxigenadas. Pues bueno familia hermosa, este maquillaje se va a tratar de eso. Así es que si te interesa quedarte conmigo a ver cómo realizo este maquillaje, pongámonos cómodas y hay que empezar. Pues bueno familia hermosa, aquí me tienen ya más de cerca. Y lo primero que les quiero decir es que por favor se hidraten y se exfolíen muy bien su piel antes de realizarse un maquillaje. Eso es muy importante familia hermosa para que ustedes tengan un resultado de maquillaje muy bonito. Así es que eso se los encargo mucho. Si ustedes pueden retirarse su vellito facial, ya sea rasurado, ya sea con cera, con lo que ustedes quieran familia hermosa, pero retírense el vellito y ya ustedes van a ver la diferencia de cómo se va a ver su maquillaje tan bonito al aplicarlo. Así es que lo primero que voy a hacer es aplicar mi primer. Este me ayuda a minimizar mis poros, que mis poros son muy grandes, son muy dilatados chicos y me ayuda un poquito a disimularlos. Y es The Professional de Benefit. Yo les voy a dejar los nombres de todo el maquillaje que voy a utilizar en la cajita de información o se los puedo poner también aquí en la pantalla. Así es que por ahí van a aparecer. Vamos a aplicarlo. Lo esparzo por todo mi rostro. Ya que lo esparcí perfectamente en mi rostro, voy a esperar unos de 3 a 5 minutitos chicos porque a mí me gusta dejar reposar el primer un ratito para que no se vaya con todo el maquillaje que vamos a aplicar ahorita. Así es que ahorita regreso. Y pues bueno familia hermosa, hoy en este video quiero tratar un maquillaje nuevo que sacó la marca L'Oreal, especialmente para pieles maduras familia hermosa. Así es que me fui a la tienda a comprar este foundation que dice que es Age Perfect Radiant Serum Foundation Sunscreen. Contiene protector solar de 50 chicos, que es muy muy bueno. La reseña de este producto chicos ya lo van a encontrar aquí en mi canal para que ustedes vean cómo reaccionó, si sí nos funcionó o no nos funcionó. Así es que les recomiendo que pasen a ver ese video si les interesa saber cómo va a funcionar este maquillaje en mi rostro. Así es que vamos a aplicarlo. Yo siempre les he dicho aquí la cantidad de producto que ustedes apliquen así va a ser el resultado de su maquillaje. Si ustedes quieren que se los note muy naturalito, no apliquen mucho. Si ustedes quieren que les cubra muy bien, entonces apliquen bastantito. Pues bueno, ya que terminé de aplicar el maquillaje, vamos a seguir con el corrector. El corrector es lo mismo familia hermosa. También este dice que te va a ayudar a disimular las líneas de expresión, no se te va a acumular en ellas y también te va a dar una apariencia radiante. Y pues eso es lo que queremos familia hermosa, que no se nos vea tan seco esta parte de aquí, tan acartonada, para que no nos veamos más mayores. Se siente muy fresco. Vamos a difuminar con la esponjita de E.L.F. Y pues bueno, ahora voy a utilizar los polvos de Laura Mercier. Estos son polvos translúcidos y voy a sellar todo lo que es mi rostro. A mí me gusta nada más sellar esta parte de aquí donde apliqué el corrector, pero como este maquillaje que estoy utilizando es nuevo, y es radiante, no es mate, voy a tener que aplicar en todo mi rostro para sellarlo. Y antes de aplicar el polvo, tienen que asegurarse de que no tengan líneas de expresión marcadas, chicos. Ok, ya que no veo ni una línea marcada, voy a empezar por sellar. Me gusta concentrar el producto en mi mejilla y lo bajo por la comisura de mi boca, que es donde se me acumula demasiado, chicos, el maquillaje. Pero ahora voy a extenderme a todo mi rostro, familia hermosa, porque este maquillaje no es mate. Entonces, si yo no lo sello, puede ser que se me acumule mucho en mis líneas de expresión, en mis poros, si no, eso no quiero. Vamos a aplicar un poquito aquí y en el párpado. Ya saben que me voy a extender en todo mi rostro. Pues bueno, ya terminé de preparar mi rostro y sellarlo, ahora voy a seguir con el contorno. Y para el contorno voy a utilizar este bronzer de Hoola. Es este, miren. Voy a utilizar esta brochita angular, que es de Morphe, la M405. Aplico en la brochita y quitamos el exceso. Es mejor irlo aplicando poco a poco a que apliquemos demasiado producto y después nos quede muy oscuro y nos cuesta un poquito más de trabajo corregirlo. Así es que hay que aplicar un poquito nada más. A mí me gusta aplicarlo desde crecimiento de mi patilla en dirección a la comisura de mi boca. Sin llegar a tocar la comisura, chicos, nada más llego como a medio pómulo. Ustedes van a ver ahorita. Hasta ahí. Apliquenlo bien desde el crecimiento de su cabello y váyanse bajando un poquito para la frente, si son de frente amplia. Si su frente no es tan amplia, no se bajen tanto hacia la área de la ceja. Ahora me bajo a mi mandíbula. Y lo aplico en un punto medio, familia hermosa. Miren, aquí está marcado mi huesito. Entonces aquí aplico el producto y luego lo difumino un poquito hacia abajo y un poquitito hacia arriba, hacia mi cara. Siempre les he dicho un punto medio para el contorno de aquí de la quijada. Aquí lo uno un poquitito con el que apliqué aquí en la patilla. Aquí lo intenso que ustedes lo quieran, así van a aplicar el producto. Ahora sí, familia hermosa, viene el producto estrella, que es el RUGOR. Es el color MAP 405. Vamos a aplicar un poquito en nuestra brocha. Quitamos el exceso porque no sé la pigmentación que vaya a tener, así es que vamos aplicando poco a poquito. Me gusta irme por la orillita del contorno que acabo de realizar, en dirección a la 100. Bueno, ya que apliqué mi RUGOR, ahora voy a aplicar el contorno de mi nariz antes de aplicarme las sombras. Si gustan el paso a paso, chicos, de cómo me contorneo mi nariz, ya está un video específicamente hablándoles de cómo me lo realizo. Ahora me bajo hacia lo ancho de mi nariz, para difuminarlo y no se vea una línea tan marcada. Ahí está mi nariz y para que no se vea tan marcada, yo utilizo una brochita sintética con las cerdas muy suavecitas, miren familia hermosa. Esto me ayuda a quitar el exceso y a difuminar mucho mejor. Nada más como queriendo y no queriendo la cosa, no le vayan a cargar tanto. Ahora para las sombras de nuestros ojos voy a utilizar esta paleta de Too Faced, la Chocolate Bar. Me gusta mucho este color que ven aquí, este voy a aplicarlo como tono de transición. Y para aplicar ese tono de transición voy a utilizar esta brochita de Beep Pro. Esta es especialmente para difuminar. Vamos a aplicar un poquito. Este es como un color a ladrillo, chicos, como un color anaranjadito, cafecito ladrillo. Vamos a quitar el exceso. Y voy a empezar por aplicarlo en la esquina externa de mi ojo, metiéndome a tres cuartos de mi ojo. Aquí voy a concentrar el color, ok, ya que deposité color. Ahora con esta misma brochita me voy a ir subiendo en dirección a mi ceja, sin llegar a tocarlo, chicos. Tenemos que dejar un espacio aquí limpio para poner una tonalidad más clara. Y esta tonalidad va a hacer que nuestro ojo se vea más alevantado, nuestra ceja se vea más alevantadita. Aquí la intensidad que ustedes quieran, pues también ustedes lo van a ir aplicando. Esta brochita está muy, muy buena, chicos, para depositar el color y difuminarlo. Miren, súper rápido, muy, muy rápido. Ok, ahí está nuestro primer tono de transición. Ahora voy a aplicar este cafecito más oscuro. Y voy a utilizar esta brochita de Vipro. Esta también dice que es para difuminar, pero esta brochita es más pequeñita, familia hermosa. Lo voy a aplicar también en la esquina externa de mi ojo. Pero este lo voy a aplicar aquí y no me voy a ir a tres cuartos de mi ojo. Nada más me voy a llegar como a la mitad, a la mitad de mi ojo nada más. Ya que deposité, ahora me voy a subir también en dirección hacia mi ceja, pero sin llegar a tapar el primer tono que aplicamos. Nada más me voy a subir un poquito difuminando la línea, para que no se vea esa línea marcada ahí. A mí me gusta estirar mi sombra hacia afuera, chicos, porque me hace ver mi ojo más alargado y más grandecito, porque mi ojo es muy pequeño. Ya si ustedes quieren realizar estos colores y lo quieren hacer redondito, no se jalen a hacer que afuera, nada más sería aquí la pura esquina, difuminando hacia adentro, no hacia afuera. Ya que apliqué esas dos tonalidades, voy a empezarlos a difuminar los dos, con la primer brochita que utilicé para depositar el tono de transición. Difumino en la mitad, de los dos colores, para que se unan los dos. Ahí los veo ya muy bien yo. Ahora con esta brochita en forma de lengua de gato, voy a utilizar este color que está aquí de la misma paleta de la Bart Chocolate. Este es un color como dorado, pero es un dorado muy bajito. Esta tonalidad lo voy a aplicar aquí por debajo de mi ceja para iluminar, y se nos vea la ceja más levantada. Ok, ya que lo apliqué, vuelvo a difuminar con la primer brocha, nada más para que no se vaya a ver una línea marcada ahí, del color clarito. Ahora sí viene el protagonista de mis ojos, que es el que me gusta muchísimo, y voy a utilizar esta paletita de BH Cosmetics, y es la Estelar Collection. Miren familia hermosa, que hermosuras de sombras. Son pura tonalidad, brillosita, metálicas, como ustedes las conozcan, pero están hermosas. Ok familia hermosa, voy a empezar por aplicar este color bronzer. Si ustedes quieren que agarre más pigmentación, pues lo pueden humedecer. Yo lo voy a aplicar así. Y este color bronzer lo voy a aplicar aquí, pegadito a la esquina externa de mi ojo. Chicos, como mi ojo es caído y flácido, yo no me subo a aplicarme producto hasta la cuenca. Como pueden ver, esta comisura que tenemos aquí en nuestro ojo, esa es la cuenca. Yo no me subo a aplicar el producto hasta esa área, porque cuando yo abro mi ojo, se cae el párpado, y si toca el producto este que estoy aplicando, la verdad es que se va a manchar y se me va a hacer un cochinero, y no quiero. Es por eso que yo nada más aplico en este pequeño espacio que ustedes ven aquí, uniéndolo con el cafecito que apliqué en la esquina externa. No mucho, familia hermosa, muy poquito. Aquí yo voy a utilizar varios colores, chicos, pero porque yo los tengo. Si ustedes no llegan a tener tanto color, entonces nada más se pueden aplicar el color que más les guste, ya sea un dorado, ya sea un plateado, ya sea el color bronce, en todo el párpado. Pero como yo sí tengo varios colores, aquí yo voy a hacer una mezcla, una transición de colores que se ve muy bonita. Pero ya les dije, si ustedes no tienen tanto producto, entonces nada más aplíquense un solo color. Ay, familia hermosa, si la cámara alcanzara a captar el color real que me estoy aplicando, no jueguen, esto es una hermosura. Como son colores metálicos y no se necesita aplicarle nada de Serien Spray a la brocha o al producto, chicos. Este pigmenta súper hermoso. Ok, como pueden ver, casi llegué a la mitad de mi ojo con el color bronce y ahora voy a tomar el color dorado. Sacudimos el exceso para que no se nos caiga en nuestra piel que ya está preparada. Y este lo voy a aplicar como a tres cuartos, llegando a tres cuartos de mi ojo, uniéndolo con el color bronce. Ay, estos colores metálicos a mí me fascinan, me fascinan. Si ustedes no son de párpado caído, son jovencitas, no son de párpado flácido, ustedes se pueden subir con estos colores hasta acá, chicos, hasta la cuenca. Oh my gosh, se les miraría bien hermoso. Ok, creo que ese es suficiente. Ahora vuelvo a limpiar mi brochita y con esta misma o con una más pequeñita, yo sí tengo una más pequeñita, pero ustedes lo pueden hacer con esa misma. Ahora voy a tomar este, miren familia hermosa. Este no llega a ser un color plateado, pero no llega a ser dorado. Va entre en medio de esas dos tonalidades, así es que este lo voy a tomar para aplicarlo desde el lagrimal hasta tocar con el color dorado. Chicos, este sí lo voy a humedecer porque no me gusta el pigmento que me está dando. Quiero que agarre un poquito más de tonalidad. Voy a humedecerlo con este spray fijador de la marca Wet n Wild, que son muy económicos también estos productos. Vamos a humedecerlo un poquito. Nada más que no me gustó cómo salió el atomizador, pero... Ahí está, miren. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bonito! Voy a subirme un poquito hacia acá arriba, como difuminándolo. Y uniéndolo con el dorado. Déjenlo humedezco un poquito para aplicarlo en el otro ojo y tengamos la misma tonalidad. ¡Wow! Súper bonito que pigmenta. Ahora vuelvo con la segunda brocha con la que apliqué el tono café aquí en la esquina externa para difuminar esta área de aquí. Por si se ve alguna línea muy marcada, pues se pueda borrar. Ahora voy a tomar esta brochita en forma de punta de lápiz. Esta me va a ayudar para depositar el color de transición por la parte inferior de mis pestañas. Con las mismas sombras que apliqué en la parte de arriba, voy a aplicarlas aquí en la parte de abajo. Nada más el tono de transición y en la segunda tonalidad café. Aquí deposito el color, casi yéndome hasta el lagrimal, pero no llego a tocarlo. Y ahora difumino un poquito hacia abajo. Entre más me baje yo depositando este tono de transición, se disimulan más las arruguitas. Así es que eso sí se los recomiendo mucho. Ahora voy a aplicar la segunda tonalidad, que es el cafecito, con una brochita angular, muy delgadita. Porque nada más voy a aplicarlo bien pegadito a mis pestañas. Nada más bajándome muy poquito. Uniendolo con la esquina externa. Ahora lo difumino un poquitito hacia abajo, no mucho. Para que no se nos vaya a ver como ojera, nada más que se ve aquí un poquito de profundidad. Con una brochita limpia voy a difuminar la línea que puedo ver aquí, del tercer tono metalizado que apliqué. Para que no se vea esta línea tan marcada. Nada más en la pura línea. No me subo al pigmento para no retirarlo todo. Así ya se nos ve una línea menos marcada. Ahora sí voy a seguir con las pestañas. Voy a enchinarlas con mi enchinador que compré en la 99 centavos, chicos. Que estos son los que me funcionan mucho mejor que los de farmacia. Si ustedes no utilizan pestañas postizas, enchinen su pestaña muy bien desde crecimiento, medios y puntas. Para que se les vea bien paradita su pestaña. Voy a utilizar este rímel de Maybelline, el Colosal Waterproof. O sea, a prueba de agua. Que este es el que no me baja mi rizo. Y no quiero que me baje mi rizo porque aunque voy a utilizar pestaña postiza, el rizo me ayuda a mantener la pestaña bien paradita. Para que nuestro ojo se nos vea bien despierto, chicos. Nada más aplico una ligera capa. ¡Ay no! Ya me manché. No, voy a esperar a que se seque para retirarlo con un cepillito. ¡Ay no, no! Ok, vamos a dejar secar esa capa mientras voy a aplicar en las inferiores y esperar a que se seque ese desastre que hice para retirarlo. En las inferiores si me gusta aplicar de dos a tres capas para que se vean bien tupiditas y larguitas. Antes de aplicar un poquito de delineado, chicos, no va a ser delineado, sino que nada más va a ser una base para aplicar mis pestañas postizas. Voy a retirar este rímel que me manchó aquí, o que me manché. Lo voy a retirar con el cepillito de mi lápiz de cejas. Nada más van a hacerlo en la pura área donde tienen el producto, ¿eh? No se vayan a pasar tanto. Ya lo retiré. Queda esa manchita, pero es porque se retiró el producto. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme un poquito del color que apliqué en esa área para tapar ese hueco. Y pues bueno, familia hermosa, así quedó ya la corrección. Ahora voy a aplicar con una brochita en punta de lápiz muy pequeñita. Voy a aplicar este otro color que ven aquí, chicos, que este se ve como si fuera plateado, pero llega a ser como un ronco más o menos. Es un color muy bonito. Este lo voy a humedecer un poquito. Y este lo voy a aplicar en mi lagrimal. También uniéndolo con el tercer color que apliqué. Ahí está. Ahora voy a aplicar mi delineador y yo utilizo este de Revlon, el Color Stay. Este es el líquido y como les digo, nada más voy a aplicar en la pura base de mis pestañas para cuando yo aplique la pestaña postiza no se note tanto. Aquí en la esquina externa me entró un poquito de producto y arde demasiado esta cosa. Ok, voy a esperar a que se seque mi ojo para corregirlo. Para no perder tiempo, familia hermosa, vamos a empezar con las cejas. Voy a utilizar este delineador, el Brown Stylist Definer. Esto nada más me va a ayudar para dibujar mi ceja y luego ya la relleno con un poquito de pomada de Anastasia. Comienzo aquí como a tres cuartos de mi ceja. Me voy por toda la línea natural de mi ceja. No lo voy a hacer tan, tan cargada porque quiero que mi ceja me quede un poquito clara y no se vaya a ver tan negra y no va a dar con la tonalidad de mi cabello. Ok, así la dibujo. Ahora muy ligero me voy hacia la esquina interior y la marco. Bueno, ya que terminé de dibujarla, ahora sí la vamos a rellenar. Yo utilizo una brochita angular súper pequeñita. Es la E45 de Morphe. Esta está súper chiquitita. Esta es para hacer delineados con gel, pero a mí me gusta utilizarla para mi ceja. Y voy a utilizar esta pomada de Anastasia Verbo Eligios en el color chocolate. Con esta pomada, chicos, a mí me dura mi ceja todo el día. Me gusta mucho, mucho, mucho. Si ustedes quieren ver el tutorial de la ceja más detallado, chicos, y donde la hago con unos truquitos para que les quede simétrica, pues también ya tienen el tutorial aquí en el canal. Yo les voy a dejar los links de todos los videos que les he mencionado en la cajita de información, chicos, o al final de la pantalla también les aparecen unos cuadritos donde ustedes pueden nada más hacerle clic y se van directamente a verlos. Ok, ya que le apliqué pomada a mi brochita, nada más le hago este ligero apretoncito para que se junten las cerdas y yo pueda realizarme unos pelitos. Vamos a simular unos pelitos aquí. De esta manera, miren. Así me gusta realizarme mi ceja, mucho. Y ya nada más le barro un poquito entre el medio de las líneas para que no queden huecos tan, tan marcados. ¡Y listo! Ok, familia hermosa. La pestaña que yo voy a aplicar son estas, que la verdad, chicos, que ya no me acuerdo qué marca son ni nada, pero parece que estas las compré en Sally Beauty Supplies, son de la marca Ardell, pero no me acuerdo la numeración, pues porque ya tiene bastante conmigo, miren. Esta es la forma, ya para si a ustedes les gusta, pues más o menos agárrenla similar a esta. Y a mí me gusta utilizar este adhesivo de Duo, el de las letras verdes. Ya también tengo tutorial de cómo aplicar las pestañas, porque muchas de ustedes, familia hermosa, me decían que cuánto tiempo las dejaba secar, que cómo me las aplicaban, que querían un tutorial más detallado, también, ese ya lo tienen aquí en mi canal. Pues bueno, ya el adhesivo está perfecto para aplicarse, miren, como pueden ver, se ve como un azulito transparente, eso quiere decir que está perfecto para la aplicación. A mí me gusta aplicarlas en el centro de mi ojo, después me voy a la esquina externa, bien pegaditas las pestañas naturales, chicos, bien pegaditas, para que se vean naturalitas. Y ahora me voy a la esquina interior. Y así, miren, bien facilito, que se aplican nuestras pestañas. Me gusta darle unos pequeños empujoncitos hacia arriba, para que quede bien, bien paradita, y se nos vea nuestro ojo bien despierto. Ahí está, familia rosa, ya aplicadas. Como pueden ver, el ojo se ve mucho más despierto. Ok, ahorita lo que voy a hacer es aplicarme mi iluminador. Me gusta utilizar mucho este de Laura Geller, es un color doradito, y lo aplico con esta brochita, es de la marca Morphe, la M510. Me gusta mucho esta brochita para aplicar mi iluminador. El iluminador me gusta humedecerlo, chicos, para que no me quede tan polvosa esta área de aquí, y no me resalte mucho mis líneas de expresión. Si tú tienes tus líneas de expresión muy marcadas, o tienes bastante poro dilatado en esta parte de aquí, o granitos, o cualquier textura de tu piel, pues entonces no te apliques iluminador, porque te van a resaltar mucho más, toda la textura que tengas. Voy a aplicar de aquí, de mi pómulo, hacia mi cien. Me subo un poquito hacia el arco de mi ceja. Como pueden ver, estoy aplicando una cantidad, muy leve, no es mucho. Ahí está, familia hermosa, ahora me voy a aplicar en la puntita de mi nariz, y en el centro de mi nariz. También le pongo un poquito de spray fijador, para humedecerlo. En la punta donde yo quiero que se me vea respingada mi nariz, un puntito, y después como de media nariz, medio puente de mi nariz, para arriba. Con mi dedo difumino un poquito, aquí en el centro de mis ojos, aquí en mi nariz, y listo. Ahorita ya nada más seguimos con el labial. Ok, el labial voy a utilizar este lápiz de NYX, y es en el color, el dark brown. Voy a aplicarme un poquito alrededor de mis labios. Aquí tengo este lápiz de Pixi, pero este es un lápiz iluminador, chicos. Este me gusta también aplicarlo en el contorno de mis labios, para que me dé la tonalidad que deseo. Chicos, yo sé que estoy utilizando bastantes productos, pero si ustedes quieren un look más natural, aquí en mi canal ya van a encontrar dos. Así es que para si no estás interesada en utilizar tanto producto, pues bueno. Lo que pasa es que yo, en mis labios estoy utilizando todos estos productos, porque no tengo uno que de verdad me quede a como yo quiero, con un solo producto. Es por eso que utilizo estos. Miren, este es un color doradito. Y con este sí relleno mi labio completamente. Me queda un color doradito. Y como les digo, este es un iluminador en lápiz, como en cremita. Pero este no lo utilizo yo como iluminador, lo utilizo más como delineador de labios. Y ahora sí, encima de este color voy a utilizar este brillo, chicos, que este brillo es un color dorado, y es de la marca Victoria Secret. Pero antes de aplicar el brillo, voy a quitarme todo el exceso de producto que me aplique en los labios. Vamos a aplicar el brillo. Así vuelvo a quitar el exceso. Pero ahora no cierro mis labios completamente, sino que nada más haciendo la trompita de pescado. Así. Esto es nada más para que quite el exceso por la parte de adentro, y no se nos peguen en los labios. Y pues ya, familia hermosa, al final ya nada más lo que hago es con mi esponjita, hago estos pequeños apretoncitos, para que los productos se entreunan y se vea un look más natural. Y pues bueno, familia hermosa, aquí regreso ya con mi look terminado. Simplemente me fui a hacer un peinadito, y miren la diferencia. ¿Cómo lo ven, familia hermosa? ¿Les gusta la técnica que yo les traje? ¿Les gusta la idea que les traje? Para aquellas rubias oxigenadas, como nos dicen. Ustedes saben que yo tuve que cambiar de color de cabello, chicos, por mis canas. El problema de mis canas, soy muy canosa. Es por eso que lo cambié, pero a mí me encantaba el look que traía anteriormente. Y pues sí, familia hermosa, para mí este look va perfecto para las rubias. Ya si ustedes quieren cambiar los colores, lo pueden hacer, chicos. Si ustedes nada más se quieren aplicar un solo color, aplíquenselo. Pero yo les traje esta técnica y esta idea para ver si a ustedes les gustaba. Y pues bueno, si te gustó este tutorial del día de hoy, espero me haya ganado tu like. Y si tú es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.